Esto es de aquí, 23 kilómetros. Es al alrededor. Pero aquí a dónde, digamos. Si de aquí al Walmart son 3 millas. Son 23. Nos vamos a echar un partidito de lotería. Al centro del paso. No son 23 millas. Es domingo. Más o menos, ¿verdad? Y no nos peinamos. ¿Quién era ese pelón? ¿Qué era? ¿Nos peinamos, Dani? ¿Nos ya han bañado? Y ni nos hemos bañado. ¿Y yo soy a José Cueña? ¿Qué es lo que sí? No, 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 no. ¡Salud! Elena, el de la borracha, tú de... Ok, ahí va. Espérate, espérate, yo no pongo... Oye, me piso allá con... ¿Ya veas tu mundo? Domingo de partido. Un pitito con hierbas. ¿Vale, Dani? Listo. Valiente. Botella y nopal. Vamos a hacer una nueva. El negrito. La garza. El pino. El tambor. Y el cotorro. El corazón. La sirena. La arpa. La dama. La sandía. Y la muerte. Y muerto. El círculo. Bras. Cámara. Sí. Ciclaya ganó. Árbol. Palma. Borracho. Caso. Estrella. Cántaro. Paraguas. Mano. Bandera. Acá buenas. Con ganas, amiga. Buenas. Buenas. ¿Qué faltó? Falta gorro. Calavera. Bota. Corona. Mucha. Salud. Mundo. Calavera y mundo. ¿Qué me había pasado estas dos, Dani? Ah. Salud. Salud. La sirena. El muerto. De arriba y de abajo. La... Ya te las echaste. Paraguas. Paraguas. El... ¿El qué? La arpa. El gallo. No, no la tiene el sol. La gana. El... Calavera. La calavera. La... La campana. La luna. La... ¿Está en inglés? La calavera. No, en español. La garza. La... La corona. El gorro. El cotorro. La maceta. La portavilla que viene... Aguanta, aguanta con la maceta. ¡Ah! ¡Gracias la ruma! ¿Quién es el ar, el ar? Ya. ¿Quién ganó con el árbol? Yo, yo gané con el árbol. Con el árbol. Por estar la linda que... ¡Ja, ja, ja! Te las echaste, ¿verdad? ¡No! Por macho. El... El... ¿Cómo dice? La crana. La crana. Las haras. La... La pera. La manzana. La manzana. El... Venado. La araña. El corazón. El tambor. Los tambores. La mano. Los tambores. ¡Buenas con melón! ¡Se las echaste! ¡Ahí también! ¡Se que deja! Me falta el chamuco. ¡Ay, no pa! No pa. Cantabro. Vamos a comer elotes preparados. Y aquí tenemos unos elotes. Vengan a preparar su elote. Les vamos a poner... Taquis. Mantequilla. Mayonesa. Queso parmesano. Tajín. O valentina. Y valentina. Esta tapita chiquita. Es lo que la vamos a poner. Y limón. Le vamos a meter... ¡Ah! Mantequilla. Y luego le vamos a poner... Mayonesa. A poner mayonesa. Y luego... Lo vamos a pasar al... Tajín. No, al... ¿Cómo se llama, hijo? A los taquis. No tanto, Blay. No, no te guste bastante. Ahí está. ¿Así? ¿Así sirle? Pues sí. No, pero qué. Se huele a boca. Ya empezaste con la quito. Estos son taquis... Ah, quebrados. Y luego... Le vamos a poner... Queso parmesano. Queso. Y luego de aquí le vamos a poner... Vamos a poner limón. ¿Estás cerquita, Dani? Y luego le vamos a poner... Tajín. Y luego le vamos a poner... La chiquita, Valentina. Uy, si a ver... El sobrote no tiene... Pero ya está en un botecito. Ya está reíso. Besas de tajín. Ahí va. Saluda, esa tajín. No, no, ya está murillo. ¿Quién no tiene botellitas de... Valentina de las chiquillas? No, no. Vamos a pegar un plato de sal y lo pongo en la cocina. Bueno, aquí hay uno. Déjalo ahí. Vamos a preparar otro. Ay, con el chile. ¿Cuál es una tiza de tajín? No, no, ya está. Y tú puedes... Harta mantequilla. Put the numbers. ¿Qué quiere? Like that. You could slap down. It doesn't have to be face cards. If they're doubles, you could slap down. Mayonesa. Ay, es mucha mayonesa Van a decir Es mucha mayonesa Que tiene, por eso son unos celotes Así preparados Con todo Celotes, ¿cómo se llaman esos celotes? ¿Cisle? No sé Celotes De taqui Aquí está el taqui Ay, no te salgo No sé Ay, qué, qué, qué Está poniendo con la mano ¿Qué tiene? Me lo voy a comer yo Y luego le vamos a poner La valentina Y luego Señora, sus celotes no tienen jugo Limón Son secos Limón Y tají Y no son de vaso Y ahora Dania ya está de bubu No me graba Y ahora los voy a probar A ver qué En el plato, en el plato, en el plato A ver qué tal me quiero Yo qué sé ¿Qué tal me gusta? La gracia Mmm No, 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 diga Mmm Oh Háganmelo a probar Me he empocado Están helados Sin caldín Están buenos, pero... Están bien ácidos Están muy ricos Calado aquí adentro Háganlo Con taquis Cirley ¿Cómo se te hizo el elote que preparamos? ¿Cómo se te hizo así con el tajín? El taqui, como dijieron Lo vimos en el Face y lo quisimos hacer No No like it ¿Por qué? Sabe a mucho a taquis Sabe mucho a papita Y está seco Así que lo seque No te gustó mucho con el taqui Del 1 al 10 Le doy un 3 ¿Un 3? Sí Enseñate el otro Todo eso es taqui Que las desbaratamos las taquis Para que se le pegaran al lote Pero a Shirley no le gustó No le gustó El sabor Mejor me como las papitas solas Más mejor las papitas solas A ver Aquí tenemos todo el taqui Estas son las papitas taqui Estas son las papitas taqui que las quebramos Para que se pegaran en el elote Pero no está muy 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 Voltealo Bueno Ahora tú, Cassandra ¿Qué dices del el elote? Le doy un 4 ¿Por qué? Porque Está seco Y sale en agua Sale agua ¿Y cómo se te hizo la papita en el elote? Estaba bien It's good It's good It's tasty Pero Como la papita está más buena Así sola Ajá Como se ve Con el elote No me gustó No me gustó Entonces así como los elotes Con otra papita ¿Crees que va a saber igual? No sé Que el taqui Sí Así Ajá Y pues sí Va a saber más la papita que el elote Sí Así Más que ya tiramos la bolsa de Adán Pero esto es puro taqui Que quebramos Y aquí está el mío Pero también le doy un No es así como Como que dicen Ay está bien rico el elote Con Que le pegues las papitas Sean taquis o sean chetos ¿Verdad? Cheto enchilado O la papita que sea No Le quita mucho el sabor al elote Está bueno porque le tienes que poner mucha salsa Pero Yo también le doy un cinco Ya está más bueno sin el Sin el taquis Mi mamá no le quiso poner nada Se lo comió pelón No vas con pelón Yo Ay ¿Qué le puse? Mayonesa y qué Pura mayonesa Mantequilla y No más Y Valentina Y Valentina Yo le doy un cinco Pero tampoco me gustó Así con la papita Con el Taqui Con los taquis Miren Eso es puro taqui No No Y salsa Valentina Y limón Pero no está tan bueno Como dice la gente Que ay está bien rico No está bueno Pero no lo vamos a comer Bueno Aquí seguimos Y aquí a Dani A ver Dani tú No faltaste Porque tenías mucho tajini Yo pego la leche Dani a pego la leche Yo pego la leche salsa A ver Dani Dani a verlo Enséñalo ¿Cómo se llama la salsa? Ahí está Valentina Y Taki A ver a Dani ¿Qué tal le parece? O más o menos ¿Te gustó o no? Sí ¿Por? Nada por la salsa La papita no Pero por la papita no No te gustó el sabor Que le da el elote ¿Qué número le das? Un tres Entonces quiere decir Que no nos gustó No Descartado ¿Lo recomiendan? No ¿Lo recomiendas? No Ya no le cabe Mira Yo tampoco lo recomiendo No compraría un elote así En la tienda No compraría un elote así Mejor compraría otra marranada Otra marranada Una marranada Pero un elote así con papitas No 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 tampoco No 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 Wait Oh There was There was There was There was a temporal pick ¿Qué están jugando? Ten Ok ¿Qué están jugando? Eh No sé cómo se llama This one is Calo Um Speed 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 Oh En tringa con las cartas estas Can I try? Is Spin 승 freakin Osina, ¿ hastabas dos式as? No Cepare de alguna No, ¿estabas? Sorry Oh my goodness.